Saludos. Esta empresa GameStop ha subido bastante de precio. Hace muy poco tiempo la acción estaba a 12 dólares. Eso apenas hace unos días. El precio subió a 380 dólares. Me di cuenta que esta compañía estaba subiendo de precio y lo que hice fue aprovechar la subida de ese precio, comprar las acciones y obtener ganancias. En mi curso de inversión he publicado videos de esta empresa y también de otra empresa que va a subir de precio. Que va a suceder algo similar a lo que ha sucedido con esta empresa GameStop. Estaba muy bajo acá y ha subido. Eso va a suceder con otra empresa en muy poco tiempo. Es más, las acciones de esta empresa ya comenzaron a subir. Todavía no es noticia como GameStop. Ahora GameStop está en las noticias porque ha subido 1600% en tres días. Esta otra que grabé un video y ya está en mi curso de inversión donde estoy dando el nombre de esta nueva empresa que va a suceder algo similar. Esta subió 1600. La otra no sé si suba 1600. Es una oportunidad que esté en este momento. Una oportunidad de comprar esta acción por menos de 20 dólares por acción y puede llegar a subir 200, 300, 500%. Existe esa posibilidad. En mi curso de inversión he publicado un video donde estoy dando el nombre de esta empresa que va a subir de precio. Yo ya la compré porque sé que va a subir de precio. Va a ser una nueva oportunidad donde la ganancia va a ser muy, muy buena. Esta semana he comprado y vendido varias acciones el mismo día. Mis ganancias han sido muy buenas. Aquí les muestro algunas de mis transacciones del día 27 de enero. Esta es la fecha de las transacciones. Compré esta acción a 222 dólares y la vendí a 237 dólares. Después compré esta otra acción a 320 dólares y la vendí a 340 dólares. Compré esta. Compré esta a 18 dólares y la vendí a 19. Como ustedes pueden ver, yo puedo comprar acciones que son relativamente caras como esta de 200, 300 dólares, pero también puedo comprar acciones de menos de 20 dólares. El día de ayer vendí unas acciones que había comprado a 4 dólares, 50 centavos y ayer la vendí a 11 dólares, 20 centavos. Mi ganancia en la venta del día de ayer fue muy, muy buena. Eso no fue el mismo día que compré la acción y la vendí. Tardé algunos meses porque eso no fue que se dio de un día a otro. Compré la acción hace varios meses y ayer la vendí a 11 dólares, 20 centavos. Como ustedes pueden ver, yo puedo comprar acciones de más de 200, 300 dólares, pero también acciones muy baratas. Aquí les muestro un ejemplo. Esta acción la compré a 7 dólares, 90 centavos y la vendí a 8 dólares, 35 centavos. Mi ganancia fue de 45 centavos por acción. Esta es una acción de menos de 10 dólares que tuve una para mí buena ganancia. Y de esto han sido esta semana y la semana pasada han sido dos semanas muy ajetreadas para mí de compra y venta de acciones. He ganado bastante dinero porque los mercados han subido mucho y han habido muchas oportunidades y todavía hay más oportunidades como lo que les estoy diciendo de esta compañía que va a subir bastante de precio. En mi curso de inversión es donde yo doy información de estas empresas. A veces aquí doy también información de algunas empresas que pienso que van a subir, pero la mayoría de esta información está en mi curso de inversión. Si ustedes quieren saber qué acciones, qué compañía yo pienso que van a subir de precio, tienen que inscribirse a mi curso de inversión para tener esa información. Ustedes quieren aprender trading, quieren lograr la libertad financiera, tienen que invertir. Invertir tiempo y invertir dinero, porque pagar por mi curso de inversión no es un gasto. Gastos son cosas que no nos traen beneficios personales. Mi curso de inversión les va a traer un beneficio, que es la sabiduría. Aprender finanzas. Un día ustedes pueden lograr la libertad financiera si hay empresas como esta que subió de menos de 20 dólares por acción a 380 dólares. Estas son las compañías cuando suben tanto que ustedes pueden ganar dinero. Una compañía que suba de 20 dólares o menos de 20 dólares a más de 300 dólares, su ganancia es increíble. Esta otra que estoy diciendo que va a subir de precio va a suceder muy pronto. No pierdan la oportunidad de aprender a invertir en el mercado de valores. Inscríbanse a mi curso de inversión. También doy seminarios personales si ustedes quieren hablar conmigo. Tomen mi seminario personal donde yo hablo con ustedes de uno a uno por video en vivo. Ustedes también tienen esa oportunidad de aprender directamente conmigo y hacerme las preguntas que quieran. El que no toma una decisión para mejorar su vida, se va a quejar de su vida toda su vida. Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor.